Gracias, señora presidenta. Señoría, silencio. Una moción de censura es un evento parlamentario muy importante. Es un evento histórico. Estamos ante la cuarta moción de censura en la historia reciente de la democracia española. Es inaceptable que el escaño del presidente del Gobierno esté ocupado por un bolso. Es una vergüenza que el presidente del Gobierno no esté sentado en su escaño. No se lo merece la dignidad de esta Cámara y no se lo merecen los ciudadanos españoles. Su último sueldo como presidente del Gobierno se lo tendría que haber ganado estando sentado donde es su obligación estar sentado, en el escaño del presidente del Gobierno. Ojalá esto no vuelva a ocurrir nunca más. Y todos los presidentes a los que hagan una moción de censura no se retiren con sus amigos a un restaurante. Estén en su puesto, en el Banco Azul, sentado frente a su Gobierno, asumiendo la censura por respeto institucional y por sentido de la dignidad democrática. Yo estaba sentado en mi escaño esta mañana cuando el presidente Rajoy se ha dirigido a mí y me ha dicho usted, señor Iglesias, que se va a tener que comer con patatas los presupuestos. Y es verdad, durante unos meses nos vamos a comer con patatas sus presupuestos. Pero en esa comida no va a haber sentado ni un solo corrupto. Hoy es un día muy importante para nosotros y nosotras. Entre hoy y mañana vamos a lograr uno de nuestros principales objetivos políticos, que es sacar a los corruptos del Gobierno de nuestro país y que comience una limpieza del aparato del Estado. Llevamos mucho tiempo intentando convencer al Partido Socialista, al PDCAT, al Partido Nacionalista Vasco, que la única alternativa viable al modelo del Partido Popular y Ciudadanos es un entendimiento, un gran acuerdo entre progresistas que sean capaces de dialogar con las fuerzas políticas vascas y catalanas. Llevamos diciéndolo mucho tiempo. Durante mucho tiempo nos han dicho que es imposible y entre hoy y mañana, el camino que llevamos señalando durante muchos meses como la única alternativa al modelo de Ciudadanos y del Partido Popular se va a hacer realidad. Por eso estamos muy satisfechos y muy contentos. Y permítanme que en esta moción de censura les hable de los problemas de España, porque de lo que estamos hablando aquí es de dar un horizonte diferente a nuestra patria. España tiene tres grandes problemas. El primero es una crisis institucional. El aparato del Estado de nuestro país está poblado de corruptos, de delincuentes que utilizan las instituciones del Estado para no ir a la cárcel y para proteger a otros delincuentes. Por eso hemos tenido que asistir durante esta legislatura a la reprobación sin precedentes de muchos ministros de este Gobierno. El segundo gran problema de nuestro país es el desmantelamiento de las instituciones del Estado del Bienestar, la degradación de los servicios públicos, la precariedad que obliga a millones de compatriotas a tener muchísimas dificultades para llegar a fin de mes. Y el tercer gran problema de nuestro país es el Estado de excepción autonómico. El modelo del Partido Popular y de Ciudadanos, tristemente pactado por el Partido Socialista, ha roto la integridad territorial de nuestro país por su incapacidad de llegar a acuerdos. Hoy no solamente ustedes se tienen que ir del Gobierno por su corrupción. Hoy se constata aquí su fracaso político para afrontar los tres grandes problemas de España. Ustedes son un partido incapaz de limpiar de corruptos las instituciones porque ustedes son los corruptos. Ustedes son un partido incapaz de defender el Estado del Bienestar porque ustedes son los liquidadores del Estado del Bienestar. Ustedes son un partido y un Gobierno incapaz de afrontar la institucionalidad de la plurinacionalidad constitutiva de nuestra patria porque su centralismo monárquico les hace básicamente no entender España. El día que el señor Mariano Rajoy fue investido con los votos de Ciudadanos y con la abstención del Partido Socialista, le dije algo. Le dije que esto no es una legislatura, esto es un epílogo. Y me llena de orgullo tener razón. Hoy por fin mandamos a casa al Partido Popular. Señorías de Ciudadanos, hoy se han utilizado muchos términos jurídicos en este Congreso. Ustedes han sido y son los cooperadores necesarios de la corrupción del Partido Popular. Ustedes han sostenido hasta hoy a M. Rajoy. Ustedes sostienen al Partido de la Corrupción en la Comunidad de Madrid. Sostienen al Partido de la Corrupción en Murcia. Sin ustedes, los corruptos no habrían podido atrincherarse en el Gobierno. Y fíjense, ustedes están ahora en una operación gatopardiana. Ustedes están convencidos de ser la formación política llamada a heredar demoscópicamente al Partido Popular. Ustedes están convencidos de ser la nueva fuerza política de las oligarquías. Ustedes están convencidos de que van a poder devorar a su padre. Ustedes están convencidos de que a la hora de la hora quizá puedan atraer al Partido Socialista. Pues les digo una cosa. Frente a su proyecto de selva del sálvese quien pueda, nos tendrán siempre enfrente, defendiendo un proyecto de país para la gente, el que estamos demostrando que es posible cada día en los ayuntamientos. Sí, señor Rivera, frente a la agresividad. Frente a la agresividad. Frente al discurso José Antoniano. Frente a la violencia. Es una vergüenza lo que ha dicho usted a Esquerra Republicana. de que aprovechen mientras está el Partido Socialista gobernando para incumplir la ley. Es usted un provocador. El discurso que ha hecho usted aquí es más propio de un fascista que de un demócrata. Frente a eso nos tendrá siempre enfrente, señor Rivera. Quiero dirigirme a los partidos políticos que querrían que Cataluña y Euskadi fueran estados independientes de España. Ustedes han dicho, señorías, a veces que España es el PP y Ciudadanos. No es verdad. España no es el PP y Ciudadanos. Y el progresismo en España no solo lo representa al Partido Socialista. Hay una nueva España que no cree en reyes. Hay una nueva España que les pide dialogar. Dialoguemos juntos. Hablemos para construir una España en la que quepa una nación que se llame Euskadi y en la que quepa una nación que se llame Cataluña. Nosotros estamos dispuestos a construir esa España fraterna y plurinacional con ustedes. Estamos dispuestos a hacerlo. La prueba de que esa España plural, plurilingüe, diversa, plurinacional es posible se está demostrando en los ayuntamientos del cambio. Ustedes saben que la dignidad de las instituciones catalanes durante los meses de aplicación del 155 la ha mantenido el Ayuntamiento de Barcelona. Estamos orgullosos de que los principales ayuntamientos de nuestra patria estén señalando un camino para construir una España en la que nadie se quiera ir porque todo el mundo pueda ser como quiera en una España moderna y democrática. Trabajemos juntos para que quizá nuestros hijos puedan vivir en una república fraterna y plurinacional. Trabajemos juntos. Señor Sánchez, más vale tarde que nunca. Vamos a votarle para que sea el próximo presidente del Gobierno. Pero le invitamos hace un año a que hiciera esto. Desde que usted, con todos los poderes mediáticos y oligárquicos en contra, ganó unas primarias diciendo plurinacionalidad, Unidos Podemos como socio preferente, sacar a Rajoy del Gobierno, nosotros le invitamos a que liderara una moción de censura. Usted dice que el Partido Popular es distinto hoy que hace un año. Usted sabe que eso no es verdad. Usted sabe que los corruptos son corruptos que deberían estar fuera de las instituciones antes y después de esa sentencia que le ha dado la oportunidad. Pero más vale tarde que nunca, señor Sánchez. Ahora bien, la obligación de un candidato a la presidencia del Gobierno es presentar un programa de Gobierno y presentar un horizonte de país. Usted no puede decir en esta tribuna que su programa de Gobierno son los presupuestos del Partido Popular. Yo sé que era difícil convencer al Euskadi Burú Bachar para que diera la orden a sus diputados de que votaran el sí. También lo sé que hice mi trabajo y hoy el propio Heitor Esteban reconocía aquí que la posibilidad de una moción de censura instrumental para convocar elecciones ha contribuido a mover la voluntad del Partido Nacionalista Vasco. Pero una cosa es eso y otra es no ofrecer un horizonte a los ciudadanos españoles. Yo no puedo consentirle que mi candidato a la presidencia del Gobierno pueda ser humillado por el señor Mariano Rajoy cuando se burla de usted diciendo que va a gobernar con 84 diputados y con sus propios presupuestos que no ha votado. Usted tiene que tener más dignidad. Usted va a ser el presidente de todos los españoles y tiene que presentar aquí un programa de Gobierno y un horizonte de progreso. Usted no puede permitir que los corruptos le humillen. Usted tiene que explicar aquí cómo va a limpiar el aparato del Estado. Usted tiene que explicar aquí que el próximo ministro del Interior va a retirar la medalla a Billy el Niño y que usted va a evitar que el Ministerio de Justicia intervenga y presione a los jueces. Usted, que por algo no tiene limitado el turno de palabra en la moción de censura, tiene que detallar las medidas de su Gobierno. Usted tiene también que presentar un programa social. No basta con levantar los vetos del Gobierno. No basta con agilizar las iniciativas bloqueadas por la mesa del Congreso. Usted tiene que hablar aquí de una política sanitaria, de una política educativa, de una política medioambiental, de una política de respeto de los derechos civiles, porque usted aquí hoy no habla ni al PNV ni tiene que contar los SMS que se manda con Rivera. Tiene que hablar a los españoles. Tiene usted que parecer presidenciable, señor Sánchez. Su tercer reto es el diálogo en la cuestión territorial. No basta con dar los buenos días en catalán. Hace falta reconocer lo que usted reconoció en las primarias, que España es plurinacional. Hace falta escuchar. Hace falta asumir el reto institucional de lo que implica construir un país diverso y plurinacional. Eso implica, a mi entender, asumir valores republicanos. Usted hoy le va a pedir los votos a formaciones políticas independentistas, a formaciones que querrían tener un Estado vasco independiente o un Estado catalán independiente. Si usted quiere ser presidente de todos los españoles, no se puede conformar con ser el mar menor. A usted le tiene que preocupar el discurso del señor Tardá. El discurso del señor Tardá ha sido decirle a usted esto es un sí, pero no, porque no confío en usted. Usted debería decirle al señor Tardá que estoy dispuesto a recorrer el camino del diálogo institucional para buscar una fórmula democrática de acuerdo que nos permita construir un futuro todos juntos. Usted no se puede conformar con ser el menos malo. Usted no puede ser la elección entre Guatemala y Guatepeor. Usted tiene que aspirar a ser un presidente al que respeten los ciudadanos catalanes, los ciudadanos vascos y el conjunto de los ciudadanos españoles. Señor candidato, esto que le estoy diciendo no es nuevo. Adolfo Suárez lo entendió. Cuando Adolfo Suárez se reunió con Tarradellas, entendió perfectamente un señor que venía del aparato político del franquismo, que había que reconocer una institución republicana como la Generalitat, como preexistente a la Constitución de 1978, y que solo reconociendo la Generalitat de Cataluña una institución republicana anterior a la Constitución era posible integrar España. Eso también lo entendió Felipe González cuando vio lo que pasó en Andalucía, cómo las andaluzas y los andaluces ganaron en la calle contra el Gobierno su derecho a ser reconocidos como nacionalidad histórica. Eso hundió a la UCD y eso convirtió al Partido Socialista en partido hegemónico en Andalucía, comprender la complejidad territorial de nuestro país. Por eso, si usted aspira a ser presidente del Gobierno, tiene que hacer un discurso sobre la cuestión territorial que ha faltado en su intervención de esta mañana. Esto también lo entiende la derecha. ¿O acaso por qué piensa usted que la derecha se presenta en Navarra con una confluencia que se llama Unión del Pueblo Navarro? ¿Por qué cree usted que la derecha defiende la Ley de Amejoramiento Navarro, lo que para muchos juristas es en la práctica el estatuto de un Estado libre asociado? ¿Por qué cree que la derecha defiende una hacienda vasca autónoma y el ministro de Exteriores reconocía que en los tratados internacionales que afecten a las competencias tributarias del Gobierno vasco, el Gobierno vasco tiene que estar representado? Porque cualquier estadista, cualquiera que aspire a ser presidente de España, tiene que comprender por la derecha y por la izquierda la cuestión territorial. Hay alguien que no lo entiende, el señor Rivera, pero todavía le queda mucho para ser estadista. Por eso, señor Sánchez, usted no puede salir de aquí débil. El señor Rajoy le ha intentado humillar. Le ha dicho que usted tiene 84 diputados, usted tiene solamente mis presupuestos como programa político. Sea usted responsable y construya una mayoría parlamentaria de 156 y un diálogo fraternal y serio con las fuerzas políticas vascas y catalanas. Demuestre usted que puede tener un Gobierno mucho más fuerte que el de los 134 diputados del Partido Popular. Esté usted a la altura de lo que tiene que ser un presidente en la España del fin del bipartidismo. Los españoles han dicho que ya no hay dos partidos, que hay por lo menos cuatro, y con 84 diputados no se puede gobernar sin llegar a acuerdos de Gobierno, no solamente de investidura y de legislatura, con más fuerzas políticas. Asuma ser el primer presidente del siglo XXI que comprende los cambios políticos que se han producido en España. Y, por último, quiero dirigirme a la gente que no perdió la esperanza. Hace un año sembramos aquí una semilla de esperanza que en estas horas está germinando. Quiero dar las gracias a las mujeres que hicieron huelga el 8 de marzo, a los pensionistas que rodearon el Congreso. Gracias por no perder la esperanza. Esta moción de censura no es de ningún partido, es de ellos y ellas.